Hola Youtube, aquí Halt37 grabando Este nuevo juego, o bueno, no es nuevo pero Es un gran juego que se llama Drop Hunt Y wow, está super genial, pensé que no me iba a estar tan bien No sé si hacerme acá, no, me diría muy... Vamos a hacer una caja Con ese cosito que es como de disparar, este... Y bueno, como que ya empezó el juego, wow, wow, wow Mejor mezclando Bueno, se trata de que uno es como una caja o... Bueno, es de alguna cosa Y uno se puede disfrazar, como pueden ver ahí hay una persona Y se están escondiendo, ¿por qué se hacen aquí? Me interrumpen Bueno, este cosito del centro no sepa que sea La verdad no sepa de qué Este cosito de disparar es para esconderse Para elegir lo que uno quiera El de girar creo que es para volverla... Para girar El de LOL es como para... Maullar Sí, no sé si escucharon Wow Con cuidado... No, no, no Casi me cogen Tengo acá con cuidado Oh, oh, oh Se gana esa cosa No, 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 no No, los que corren Bueno, paso ahí de largo O sea, me convirtieron en cazador Así que bueno, pues vamos a ver si disparo Bueno, tengo que disparar bien Porque pues Pero la verdad El juego está súper genial Como pueden ver Por aquí fue donde me escondí Había una caja por acá, ¿no? Si no mal recuerdo Ah, no sé ni qué decían A veces hay que agotar para sacar a las personas Si las sacan o no Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué sacarlas? Ya no le da nada malo Vamos a buscar, a ver Quiero que algo se mueva Creo que esto no iba acá Bueno Y acá es como el nuevo espectador Como mirar cómo juegan Bueno, vamos a ver Si podemos ver Aquí yo revisé, ¿cierto? Ah, pensé que era una caja Bueno Y básicamente es así el juego Miren, miren esto O sea, está súper genial Y bueno, está Yo no sé Si están algunas personas de tantos países El juego es gratis Totalmente La publicidad no es tanta O al menos en mi país No hay tanta publicidad en el juego Así que, o sea, está súper genial Gratis Publicidad no más cuando Publicidad no más cuando se inicia el juego O algo así Pero así De por sí que le salga publicidad cada ratico No mucha Como pueden ver ahí Y bueno, ya quedan 42 segundos Como cámara Vamos a ver si Wow, lol Está súper divertido Es que berrío No sé Es que no sé Estoy muy feliz Vamos a darle esto a todo así Para Que no se llene A ver 24 ¿Ya? What? Ah, ya Bueno, y aquí otra vez Nos inician Y bueno, supongo que esta De ser Esta caja Me voy a intentar esconder de lo mejor Es que Es que hay muchos cazadores Por cierto Tengo los controles así Aunque no vayan a aparecer así Pero los tengo así por Vamos a girar un poquito Ahí estamos perfectos Bueno, voy a quedarme así Vamos a ver si me descubren Si me descubren Esto ya sería totalmente una falla Lol No, no te hagas ahí, amigo Vamos a ver si así A ver Uy, ya empezó Oh Bueno, por acá Parece que no hay nadie Corre, corre, corre Corre, corre, corre Acá Vamos a quedarnos acá Si algo Me transformaré En esto Aunque por el momento No es necesario Pero bueno Es que Es que está súper genial el juego Es Y el cazador también es divertido O sea Tampoco es que sea tan aburrido Que el cazador Que siempre Porque pueden ver Que a veces Los bloques corren Y toca Siempre encima Oh, lol Ah, me mataron Bueno Ahora voy de cazador Mucho cuidado Eh, a ver, a ver Busquemos acá Ahí en alguien Vamos a ver Oh, 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 oh De una caja De una caja Hagamos como que no la vimos La, 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 la Ah, lol, lol Se me fue Oh, que genial What the fuck Está súper genial No sé No sé cómo lo habrá hecho El tiempo que habrá perdió Bueno, ahí está Joey O sea, siguiendo en la caja Oh, 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 lol Ganaron los cazadores Así que, pues bueno Yo soy un cazador Así que En parte gané Yay Otra vez escondernos Yo creo que No, no me gusta esto Así que vamos a Convertirnos en esta taza Eso, perfecto Uh, ahí estamos bien Y supongamos que No nos van a cazar ahí Creo que esta partida es ya Bueno Hasta aquí quería decirles Eh, ah, por cierto Los controles Oh, lo siento Aquí en posas Opciones Y cambiar botones Así es como viene De Normalmente Así Así es como normalmente Vienen Yo no sé para qué será Lo de Esto Y si pueden decirmelo Díganme en los comentarios Eh, comenten también Cómo les pareció el juego Eh, espero les haya gustado Les dejaré el link De la Play Store El juego Así que Pues bueno Qué más decirles El juego está súper genial Oh, oh, oh No, no, no Me mató Me mató Ya sabía Bueno Hasta aquí llegaremos Y Adiós